Por evitar un presunto robo, se presentó un accidente de tránsito en el barrio 1 de mayo. Según versiones de los testigos, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta iban a ser víctimas de hurto por dos presuntos delincuentes quienes los perseguían también en otra moto. Al percatarse de la situación, los jóvenes intentaron evadirlos, por lo cual chocaron con un andén. Posteriormente, los delincuentes huyeron del lugar. Las dos víctimas resultaron heridas siendo auxiliadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes los trasladaron a un centro asistencial.